Y es que qué indirecta lanzó Romino Marcos a la exnovia de Emilio Osorio luego de celebrar el cumpleaños de su polémica madre y que fue captado con su nueva novia Emilio Osorio ya no oculta su relación con Leslie Gallardo pues hasta eso unos días habían mantenido oculto su noviazgo sin embargo ahora el halcón compartió unas románticas fotos y es que fue a través de sus redes que Emilio publicó una serie de fotos y videos en donde se aprecia cómo la está pasando en Cancún destino que tanto él como su nueva novia Leslie Gallardo eligieron para pasar sus primeras vacaciones enamorados y justamente en una de las publicaciones de Emilio se puede leer un comentario de Romina Marcos quien se dice muy feliz por la nueva relación de su hermano un noviazgo lleno de amor en donde ambos se presumen y no ocultan su amor ¿qué quiso decir con ello? y es que cabe señalar que las palabras de Romy han causado gran polémica debido a que lo escribió razonó con la relación que Emilio Osorio mantenía con Carol la cual era muy hermética y pocas veces se dejaban ver juntos en redes o incluso durante la estancia del halcón en la casa de los famosos México la ex estrella Disney no mostró ningún tipo de apoyo al hijo de Niurka y es que Romina Marcos este fue el comentario que dejó en la publicación de su hermano amo verte feliz con sentido acompañado amo que te presuman y presumas eso te mereces disfruta ¿tú qué opinas? haz tequila nota no olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita en este tu canal